Aquí viendo la relación de los competidores, pero primero vamos por partes, a pie, lo tenemos ya en el floreo, ve de reojo la yegua, la espera porque la siguiente pasada va a ser la buena, mientras tanto por ahí se luce con los movimientos, el resorte, la pasada, la segunda pasada, ahí estira el brazo para el remate y Mangana, claro que sí, sí señor. De una manera muy eficaz. Así es, el momento Nissan nos dice como el charro chorrea perfectamente con toda la inteligencia y la calma del mundo, pero sobre todo el colmillo, vemos como en la segunda pasada y le tiende correctamente la rodada y vámonos a la lona, a la arena. Hasta donde llega, hasta donde llegamos, hasta todo el mundo y gracias por sus comentarios, por su reporte, por decir aquí estoy, ah que bonito afilador, señalando con el botín la arena, dejando por ahí esa canana, gira, lo hace de una manera templadita, tranquilito, pero bien estudiado el movimiento y viene a repetir la dosis. Vamos a ver la repetición don Guillermo y su comentario de esta Mangana. El local nos trae la repetición cuando exactamente logra cuajar la Mangana del charro y vean la capacidad que tiene de soportar el tirón después de chorrear perfectamente. Ahí la contra bien ejecutada y la yegua cayendo puntual sin lastimarse a la arena del 20 de noviembre. Puntuación de la primera oportunidad, remate de Bigotona, 21 puntos. Ya se preparan los compañeros del Manganeador, de estos regionales de San José y Turbí de Guanajuato, que como dije al principio de la transmisión y de la charreada, muy frecuentemente vienen a San Luis Potosí, conocen perfectamente el camino desde San José hasta San Luis, porque llegan al rancho del charro donde frecuentemente se presentan. Y ahí la tiene, ahí la tiene, y la derriba de esa manera, cambiando el sentido del arreo, cambiando al sentido de la máscara, en el mejor homenaje que puede recibir un charro, devolver prendas. Inicia tiempo para devolución de prendas. Los sombreros, las prendas diversas, caen los botines, muestra del cariño. Don Guillermo la muestra del afecto, el cariño y el reconocimiento a lo bien hecho. De la familia charra, el premio del charro, el aplauso y el cariño del público. Bueno, pues me tomo el tiempo para hacer este video y agradecer a nuestro amigo Marco Ordóñez, que muy amablemente nos mandó siempre desde el primer día muchos saludos, muchos mensajes de buen ánimo, que es lo que más se necesita en estos momentos de incertidumbre y de desastres naturales para poder levantarse uno. Y, pues, también agradecerle por el apoyo que nos hizo llegar de forraje para nuestros animales, que son, como él sabe, unos seres muy importantes para nosotros, dulzarros. Y le agradezco mucho, amigo Marco. Tuvimos repartir ayuda a cuatro sensaciones que fueron afectadas aquí en la costa de Acapulco. San Miguel Arcángel, el set de Acapulqueña Marqués de Guerrero y regionales de Acapulco. Pudimos entregarles su apoyo. Por ahí le convoco a las asociaciones también que le hagan llegar personalmente su agradecimiento, que bien se lo merece. Y, por mi parte, pues, más que nada también agradecerle la realidad con la que usted maneja las cosas, porque, pues, eso es lo que hace trascender. Le agradezco mucho. Le mando un cordial saludo.